Este es el profesor Bruce Ames. Él es doctor en bioquímica y ha sido el director del Centro de Nutrición y Metabolismo de Oakland. A sus 94 años ha publicado más de 500 artículos científicos sobre el cáncer y sobre el envejecimiento. El profesor Ames propuso hace unos años una de las teorías más elegantes que he conocido, que explica cómo una falta de vitaminas y minerales provoca un envejecimiento prematuro. Y por lo tanto, cómo podemos alargar nuestra esperanza de vida de una manera barata y segura utilizando la nutrición. Vamos a ver la teoría del triaje. Este es tu metabolismo. Los seres humanos tenemos unos 20.000 genes, con los que hacemos decenas de miles de proteínas. Y cada proteína es un paso en cada una de estas reacciones químicas en este conjunto de vías metabólicas que nos mantiene vivos. ¿Y qué necesitamos de nuestra dieta? Bueno, pues necesitamos calorías. Necesitamos carbohidratos, grasa y proteínas que podamos quemar en el ciclo de Krebs, en ese círculo de ahí en medio, para conseguir energía. Los bioquímicos han dedicado durante años a entender todas estas reacciones químicas. Y se han dado cuenta que no solo necesitamos calorías, sino que necesitamos algo más. Necesitamos unos 40 compuestos entre vitaminas, minerales y otros compuestos a los que llamamos micronutrientes. Estas sustancias no las podemos fabricar y por lo tanto las necesitamos de la dieta. Y la razón por la que los necesitamos es porque estas sustancias son cofactores en todas estas reacciones. Por ejemplo, el zinc es necesario para que funcionen 2.000 enzimas distintas. El magnesio es necesario para que funcionen 400 enzimas distintas. La vitamina D regula más de 1.000 genes en todo el organismo y la lista continúa. Entonces, estas sustancias son cofactores y sin ellas las enzimas no funcionan. Así que las necesitamos a todas y si nuestra ingesta de alguna de ellas, de alguna vitamina o mineral, se reduce a cero, nos morimos. Esa es la definición de vitamina. Y nos podemos preguntar, ¿hoy en día con todo el acceso a la comida que hay, ya comemos suficientes vitaminas y minerales? Pues la respuesta es que no, un no enorme. No llegamos a los mínimos de micronutrientes en un montón de ellos, tanto aquí en Europa como en Norteamérica y Sudamérica. En especial en los países pobres y en los grupos de población más vulnerables, como los niños, los adolescentes y los ancianos. Tenemos déficit de vitamina D, de hierro, de omega 3, de magnesio. El magnesio es necesario para cada enzima que repara el ADN y se encuentra en cientos de reacciones distintas. El magnesio lo podemos encontrar en el centro de cada molécula de clorofila, lo que significa que cualquier alimento que sea verde tiene magnesio y la gente no come suficiente verde. Las verduras también tienen vitamina K y ácido fólico. El ácido fólico o el folato se recomienda mucho a las mujeres que se quieren quedar embarazadas, porque ayuda al desarrollo del tubo neural del feto. Pero de lo que no se habla mucho es que unos niveles adecuados de folato previene la rotura de cromosomas en las células de cualquier persona, a pesar de que el 40% de los pobres tienen déficit de ácido fólico. Un déficit de folato provoca tanta rotura de cromosomas como la exposición a rayos X. Cuanta más exposición a rayos X, más rotura de cromosomas, cuanto más bajo los niveles de folato, más rotura de cromosomas. Los porcentajes de deficiencia en otros nutrientes son menores, pero siguen siendo relevantes cuando nos damos cuenta de que un 10 o un 5% de la población sigue siendo un montón de gente. Tenemos un montón de pruebas de que las deficiencias de cada una de estas vitaminas y minerales provoca un montón de alteraciones. Por ejemplo, el déficit de todos estos nutrientes que os voy a mostrar está asociado con el aumento de mutaciones de rotura de cromosomas y el aumento de riesgo de cáncer. La falta de calcio, el folato, la vitamina D, el magnesio, el zinc, el selenio, la B12, todos estos. Y al final te hace preguntarte, ya, pero ¿cuál es el mecanismo? ¿Por qué nos hace esto nuestro cuerpo? ¿Por qué permite que se dañe el ADN y que se produzcan todas estas mutaciones cuando no le damos vitaminas? Y aquí viene la mejor parte. El profesor Ames propone un mecanismo adaptativo. Cuando nuestro cuerpo se encuentra bajo de algún micronutriente, como alguna vitamina, lo que hace es un racionamiento estratégico de esa vitamina. La selección natural favorece la supervivencia por encima de la longevidad. Entonces, lo que hace nuestro cuerpo cuando se encuentra bajo de alguna vitamina es dársela solo a las proteínas necesarias para la supervivencia a costa de quitársela. A las proteínas que nos protegen del daño progresivo, de ese daño que se va acumulando en nuestras células, como el daño genético o el daño mitocondrial, que te hacen envejecer más rápido y que te acaban provocando cáncer 15 años después. Lo que hace nuestro cuerpo es sacrificar la salud a largo plazo a costa de la supervivencia a corto plazo. El profesor Ames lo llamó teoría del triaje, utilizando la misma palabra que se emplea en las urgencias para clasificar a los pacientes en función de la gravedad. Nuestro cuerpo hace un triaje porque tiene una jerarquía de importancia de los procesos a los que les tiene que dar los micronutrientes con mayor prioridad, porque lo más importante es sobrevivir y después ya, si eso, vivir más años. El profesor Ames propuso unas cuantas pruebas en el primer artículo que escribió sobre este tema, como por ejemplo la relación entre la falta de micronutrientes y la degeneración de las mitocondrias. Pero en realidad, la primera persona que realizó ensayos clínicos sobre esta teoría fue una doctora que trabajaba con él, que se llama Joyce McCann, que según sus palabras no se creía mucho la teoría del triaje, así que decidió comprobarlo con una vitamina para intentar refutarla y eligió la vitamina K. Para entender lo que hizo, primero tenemos que entender qué es lo que hace esta vitamina. Nuestro cuerpo tiene 16 proteínas dependientes de la vitamina K, de las cuales 5 son factores de coagulación. Es decir, si una persona no come nada de vitamina K, su cuerpo no puede fabricar las moléculas que forman un coágulo y si tiene una hemorragia, se muere desangrado. Entonces, esas son las proteínas esenciales, las necesarias para la supervivencia. Pero nuestro cuerpo también fabrica otras proteínas dependientes de la vitamina K, como la osteocalcina, que es necesaria para unos huesos fuertes, o la proteína GAS-6, que es una quinasa que tiene algunas funciones relacionadas con la diabetes, o la proteína Matrix GLAB o MGP, que es la principal responsable de prevenir la calcificación de las arterias. Pues esas son las proteínas no esenciales, son las proteínas necesarias para la longevidad. La doctora McCann diseñó un estudio súper inteligente. Lo que hizo fue comparar qué le pasa a un ratón de laboratorio si le quitamos los genes necesarios para cada una de esas proteínas y luego comparamos el resultado de esos ratones con personas que tienen esa misma mutación por accidente y con personas que tienen un déficit leve de vitamina K. La hipótesis del estudio era que el resultado de los ratones iba a ser el mismo que el resultado de las personas que tenían un déficit leve, porque esas personas tendrían la vitamina K suficiente como para hacer las proteínas esenciales, los factores de coagulación, pero no como para hacer las proteínas no esenciales. Y los resultados del estudio encajaron a la perfección. Si a los ratones les bloqueamos la producción de osteocalcina, producen unos huesos muy frágiles que se rompen cuando hacen ejercicio. Esta proteína es fundamental para tener unos huesos fuertes, pues las personas que tienen un déficit leve de vitamina K también tienen mucho más riesgo de osteoporosis y de fracturas. Y a los ratones que les bloqueaban la MGP nacían bien, estaban bien durante un tiempo y luego se morían de un infarto con las arterias totalmente calcificadas. Recordamos que la MGP es la principal responsable de prevenir los depósitos de calcio en las arterias, de los que luego dan lugar a una placa de aterosclerosis. Pues las personas que tenían la mutación de esta proteína y los que tenían el déficit leve de la vitamina K también tenían muchas más calcificaciones. El efecto era el mismo para cada una de las proteínas no esenciales dependientes de esta vitamina. Pero aún así podemos seguir haciendo preguntas. ¿Cómo hace nuestro cuerpo para racionar esta vitamina? Pues cuando tomamos verduras, que es la principal fuente de vitamina K, que también se llama filoquinona, lo que hace la filoquinona es ir directamente al hígado, que es allí donde se fabrican los factores de coagulación. Pero las otras proteínas se fabrican en otros tejidos. Entonces lo que pasa es que una vez que se han producido los suficientes factores de coagulación, la filoquinona se transforma en menaquinona, que ya puede ser captada por otros tejidos, como el hueso para fabricar la osteocalcina o por los vasos sanguíneos para fabricar la MGP. Lo curioso es que la doctora McCann iba a refutar esta teoría y acabó demostrándola. Y después de darse cuenta de esto, se propuso hacer lo mismo con otros nutrientes. Y esta vez escogió el selenio. Sin entrar demasiado en detalle, hizo el mismo estudio que con la vitamina K, pero esta vez con un mineral, con el selenio. Nosotros tenemos 25 proteínas dependientes del selenio, de las cuales algunas son esenciales y otras no esenciales, unas necesarias para la supervivencia y otras necesarias para vivir más años. Pues cuando bloquearon la producción de las proteínas no esenciales en ratones, se producían las mismas alteraciones que en personas con un déficit leve de selenio. Un aumento del riesgo de diabetes, de mutaciones, de cáncer, de enfermedades cardiovasculares... Todo tipo de alteraciones. Pero como antes, no se morían directamente, sino que se iba acumulando el daño poco a poco, aumentando el riesgo de enfermedades y acelerando el ritmo de envejecimiento. De momento se los ha podido demostrar la teoría del triaje con 9 micronutrientes, que son los que se han podido estudiar de esta manera, pero estoy convencido de que se acabará demostrando para todos y cada uno de ellos. La teoría del triaje es elegante como pocas teorías que haya visto en el mundo de la nutrición y además ofrece algunas ventajas. Primero, aporta un mecanismo, no solo una asociación estadística, como hacen un montón de estudios en nutrición. La teoría del triaje te dice cómo el déficit de un mineral concreto o de una vitamina concreta afecta a la producción de una proteína concreta que provoca unas alteraciones concretas. Y sabiendo esto, te propone una estrategia de prevención. Si nos damos cuenta que alrededor de la mitad de las proteínas que son dependientes de vitaminas y minerales son proteínas de la longevidad, de las que retrasan el daño progresivo, las recomendaciones sobre estos nutrientes deberían ser las suficientes como para activar esas proteínas, ¿no? Parece lógico. Pues no, las recomendaciones solo se hacen para prevenir deficiencias agudas, no para tener un metabolismo óptimo. Así que probablemente tengamos que consumir un poco más de lo que nos dicen, pero todavía no se han hecho los suficientes estudios como para saber cuál es esa cantidad. Y otra ventaja de esta teoría es que nos descubre una nueva clase de nutrientes de la longevidad, de las que evitan ese daño progresivo. Esos compuestos son nutrientes como las carotenoides, que si no consumimos con la dieta no nos morimos, pero seguro que envejecemos más rápido. Por ejemplo, nuestros ojos tienen un puntito amarillo en la parte de atrás que se llama mácula. La mácula es la responsable de que podamos ver los objetos bien definidos. Y la mácula tiene dos carotenoides, la luteína y la ceaxantina. Pues de los 600 carotenoides que hay en toda la naturaleza, unos 6 acaban en nuestro cerebro y en el sistema nervioso central, y dos de ellos acaban en la parte de atrás de nuestro ojo. Estos carotenoides son muy importantes y sin embargo, nadie los llama vitaminas porque no te mueres si dejas de tomarlos. Y nadie los llama vitaminas a pesar de que la principal causa de ceguera en personas mayores es la degeneración de la mácula y que comiendo suficiente de estos compuestos se disminuye su riesgo. Los carotenoides son todos esos pigmentos amarillos, naranjas y rojos que vemos en las plantas. Son los que se ven en otoño cuando las hojas se ponen amarillas. Las plantas fabrican estos compuestos porque son antioxidantes que son capaces de deshacerse de los radicales libres que generan con la fotosíntesis y con su metabolismo. Y los animales hemos aprendido a absorberlos y a utilizarlos también como antioxidantes porque no podemos fabricarlos. Pero el tema es estas sustancias son vitaminas a pesar de que nadie los llame vitaminas porque te permiten vivir más años con mejor salud. Pero bueno, otro día hablaré mejor de estos compuestos. Pero bueno, igual antes de redefinir lo que debería ser una vitamina o lo que no, igual tenemos que resolver los problemas que tiene una buena parte del mundo de la medicina y la farmacología con el consumo de vitaminas. Que quede claro, creo que la mejor estrategia para asegurarnos un consumo óptimo de micronutrientes es una dieta variada, que tenga verduras de todos los colores, que tenga huevos, que tenga pescado, carne y alimentos enteros. Pero seamos realistas, no siempre es posible tener una dieta que sea perfecta y completa por las circunstancias que sean, porque no tengas acceso a la suficiente comida o porque por tu metabolismo no puedas absorber bien algunos nutrientes o tengas un mayor gasto de algunos. En ese tipo de casos, tomar un multivitamínico se convierte en una opción más que viable para asegurarte un consumo óptimo de micronutrientes. Y aún así, nos vamos a encontrar a multitud de expertos y de estudios como este, de los que luego se hacen eco los medios de comunicación, que te dicen que tomar vitaminas es inútil, porque te hablan de algún ensayo clínico en el que le han dado un multivitamínico a un grupo y no ha hecho nada. Lo que no te suelen comentar en ese tipo de estudios es que nunca midieron quién tenía deficiencia. Si cogemos a un grupo en el que el 80% de ellos tiene suficiente vitamina X y el 20% es deficiente y les damos un multivitamínico a todos, no vamos a encontrar nunca nada, porque el efecto de corregir esa deficiencia se va a esconder en los datos de los que no ha hecho nada. Ese es el gran problema de los estudios sobre vitaminas, que se está utilizando el mismo tipo de estudio que se utiliza para probar fármacos, pero la nutrición no funciona así. Lo que tenemos que hacer es lo que nos propone el profesor Ames. Primero, determinar cuáles son las cantidades de nutrientes necesarias para el metabolismo óptimo. Segundo, medir quién tiene deficiencia. Y tercero, ya corregirla. ¿Cuándo fue la última vez que fuimos al médico y nos midieron los niveles de nutrientes? El problema es que muchos de ellos ni siquiera consideran que pueda tener algo que ver, a pesar de las toneladas de literatura científica que nos demuestran la relación entre la falta de nutrientes y el desarrollo de enfermedades. No puede ser que tengamos que esperar a que una persona tenga escorbuto para medirle los niveles de vitamina C ni esperar a que una mujer tenga osteoporosis para medirle los niveles de vitamina D. Los problemas empiezan mucho antes de que se produzcan esas enfermedades. Al final, ese tiene que ser el cambio de mentalidad, porque la prevención de enfermedades y la ciencia de la longevidad va a ser una ciencia distinta a la farmacología. Nos tenemos que alejar de esa visión de la medicina, de sólo actuar una vez que estamos enfermos, de sólo prevenir deficiencias agudas de nutrientes y no las crónicas. Nos tenemos que alejar de esos fármacos que en su gran mayoría se fabrican para enfermedades que se podían haber prevenido con una alimentación adecuada. El futuro de la salud es la nutrición.